oye, tirala ahí, va a ver compañera, tú le metes o no la metes, yo quiero cantar contigo ¿eh? ¿que? ¿no te aquí mirando? ¿que te vas a tocar? me debes conseguir, no, no, me cojones rápido ¿que música tu quieres? ¿te vas a querer? ¿no te vas a querer a Marcollazo ese que cantabas en inglés? ah pues, vamos a ver, tú no te pongas bravo pues, si no empiezas, vea este, oye yo pensaba que debías dejar el abojecimiento ese que tienes no, no, tú me vas a abojecir que nunca, tú sabes como es esto, pero ¿ve que ha hecho? me dejaste con un pecho, estoy mirando y tú no le estás dando el tono, el que a mí me gusta ¿cuál es? no me grites, vea este, es el tono, el tono más rico ese que tú sabes no, pero me tengo que conseguir, oye, chúpame este oye, ahora, te vas a que ir, mira, vamos cantando la canción yo sé una canción que se llama, la canción del mudo vamos a ver, vamos a ver, tira la vida, vamos a ver no es así, es un jumbiaje, vía demonio está hacia el diablo, este no sabe oye, ¿qué hace? jumbiaje, vía no, esa mierda no, está hacia el diantre este oye, no puedo contratarte que sea jumbia, jumbia ok pero que vas a donde llego de cuncun ese y tal estás el demonio ¿cómo dice la canción? es, 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 es como si, si fuera rápida que dices yo tuve una discusión con un tipo que era mudo yo tuve una discusión con un tipo que era mudo y como no me entendía me metí en medio aburo y como no me entendía me metí en medio aburo pero que el mudo leía la prensa y estaba tanto de todo pero por dentro pensaba este cree que yo soy bobo pero por dentro pensaba este cree que yo soy bobo por dentro pensaba Pensaba, a ver, 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 ver... Aquel por dentro pensaba, a ver, 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 ver... ¡Eh, qué tremendo! ¡Te quedo bueno! ¡Te quedo bueno!